Acá habla la noticia de las 20 horas en Canal 2 y Chilena FM para contarles que el Instituto Nacional de la Juventud ha certificado a 11 ciudadanos haitianos quienes realizaron el taller de alfabetización digital en dependencia del INJUB de San Antonio. El Instituto Nacional de la Juventud certificó a 11 ciudadanos haitianos que fueron parte del curso de alfabetización digital impartido en dependencias de la INJUB en San Antonio. Taller el cual se prolongó por tres meses en donde los participantes aprendieron más sobre computación y cómo utilizar esta importante herramienta para comunicarse con sus familias y dominar los aspectos básicos de Windows y sus ramas. El coordinador regional del INJUB Alejandro Aillón señaló que estos talleres se esperan seguir replicando no solo en la ciudad de San Antonio sino en toda la región ya que ayudan mucho a los extranjeros que llegan a nuestro país. Es algo que le puede servir acá en Chile como le puede servir en el resto del mundo. Por lo tanto, obviamente nosotros esperamos que esto se replique no solamente en otras provincias de la región sino también a nivel nacional, en otros lugares, otras iniciativas que vayan surgiendo. Lugner Mintis, representante de la agrupación de ciudadanos haitianos en San Antonio, valoró esta capacitación la cual le servirá de sobremanera a sus compatriotas para poder desempeñarse en el mundo laboral y también en el diario vivir. Para mí eso me quedó emocionado porque cuando veo un grupo de haitianos que tenía una necesidad de aprender y también encontramos a alguien que puede dar la oportunidad y también enseñar a estos haitianos. Pero para mí, yo no tengo ni expresión ni forma para decir qué significan eso. Pero es como un conocimiento, una idea más elevada. Así que de mi parte me siento contento. Es muy significativo esa señalética de enseñar y aprender y con migrantes haitianos y chilenos que está tratando de enseñarnos. Elena Sánchez, profesora a cargo del taller, entregó más antecedentes sobre este curso el cual culminó con éxito y con 11 ciudadanos haitianos recibiendo sus respectivos diplomas tras ser parte de este taller. Tuvieron muy buena disposición, vinieron a todas las clases, eso se agradece. Entre ellos mismos se ayudaron, son como bien compañeros entre ellos mismos. Cuando no entendían el idioma español, entre ellos mismos se hablaban en su idioma. Entonces no tuve esa barrera como importante con ellos del idioma. Y bueno, ellos pueden aprender a ocupar un computador, así les ayuda a otra persona al lado, que eso es como lo más importante. Y esto les ayuda en el mundo laboral si es que en algún momento quieren cambiarse de trabajo y les sirve para comunicarse con su familia en su país de origen que es Haití. De lo básico, o sea, de prender un computador, de aprender a escribir en el computador, les pasamos un poquito de Word, de Excel, crear carpetas, descargar imágenes, el mundo del Internet, las redes sociales, correo electrónico. O sea, lo más básico para que ellos tengan la herramienta de utilizar solo su computador sin la persona, digamos una persona al lado. Mi persona llama inclusión a todo nivel, incluso en el mundo digital, para los amigos que llegan del extranjero. Bueno, esta semana es la Teletón y además se celebra el mes de la inclusión y por supuesto hace algunas semanas ya se ha aprobado esta ley.